Locatarios del Mercado González Ortega, ubicado en el centro histórico de la capital zacatecana, denunciaron que el Ayuntamiento Capitalino se ha negado a entregar sus nuevos contratos para continuar operando en este mercado zacatecano. Nos han pedido una serie de elementos que ustedes ya conocen, que de forma discriminatoria lo han hecho solamente con el Mercado González Ortega, puesto que otros mercados, como el de La Bufa, como el de Laberinto, como el del Arroyo de la Plata, los contratos han sido entregados sin que se les pida toda la documentación que a nosotros nos ha sido requerida. No obstante que algunos de los miembros de la red han cumplido con todo, incluyendo los dos meses de depósito, no ha sido entregado el contrato. Entonces, no es que nosotros hayamos incumplido alguna de las normas, no han entregado los contratos de concesión del presente año. Asegurando incluso que no se descarta una suerte de revanchismo en contra de estos, al haberse negado a apoyar y respaldar el proyecto de remodelación del Mercado González Ortega. Porque se nos hace injusto que nos estén pidiendo una fianza cuando nosotros ya somos locatarios de hace mucho tiempo. O sea, no estamos pidiendo un contrato nuevo, no estamos pidiendo que nos renten un local. Nosotros ya lo tenemos rentado desde hace tiempo. Y como decía el doctor, nosotros pedimos que en automático se les renovara el contrato, cosa que no se ha hecho. Y que aparte de todo, a los otros mercados y a la bufa les han entregado contratos sin ningún problema, cosa que lo hacían también con nosotros, que es cosa nada más de imprimir el mismo contrato anterior, cambiando fechas y poniendo nombres. Nada más como precisión, ¿de cuánto es las fianzas? Son dos meses anticipados. Son dos meses anticipados de nuestras rentas que pagamos. Aproximadamente 7 mil pesos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.